También es maestro de prepara de los fines de semana. Nos vende a nosotros un terreno en el lucero. ¿Quiénes somos nosotros? Mi esposo, Sotero Encarnación y Damaris Somo. En la calle 9. Cuando nosotros vamos a adquirir nuestro terreno, el señor, yo llevo mi agrimensor y ahí es donde me doy cuenta los cuatro días. El documento que nos entrega no es real. Bueno, la situación es que mi esposo y yo hemos comprado un terreno ahí en el lucero 2, en la calle 9, la cual hemos sido objeto de una estafa por parte del señor. Ellos vinieron a denunciar que fueron estafados por otro profesor. Una pareja de esposo, que son educadores, denuncian que fueron estafados por un profesor. Saludos para todos. Señores, hoy es jueves, jueves 26, jueves 26 del mes de septiembre del año 2024. Agradecemos a Dios el Todopoderoso que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta subplataforma informativa a las calientes del sur, para que usted se mantenga enterado de todo. Si usted no se ha suscrito a este canal, debajo del video, en el botón que dice suscribirme, dele a ese botón, suscríbase y active la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros difundamos un contenido, a usted le llegue una notificación y sea el primero o primera en enterarse de todos los contenidos que desde acá difundimos para todos ustedes. Señores, la tarde de hoy recibimos en esta plataforma a una pareja de esposo, una pareja de esposo que son maestros. Ellos vinieron a hacer una denuncia, ellos vinieron a denunciar que fueron estafados por otro profesor. Una pareja de esposo que son educadores denuncian que fueron estafados por un profesor en el municipio de San Juan de la Maguana. Señores, uno no sabe cómo es que está la gente ya. La gente, yo no entiendo, señores, de verdad que no. A esta plataforma, señores, se presentaron los nombrados el señor Sotero Encarnación Moreta y su esposa Damaris Somón de Encarnación, una pareja de esposo. Ellos están denunciando de que supuestamente el profesor nombrado siriaco de los Santos de Olio los estafó a ellos dos, a esta pareja, supuestamente con la venta de un solar. Como usted ve acá en su pantalla, este es el acto de venta bajo firma privada que filmaron ellos de la supuesta venta del solar. Esa es la parte principal del contrato, esa que usted ve ahí. Y esta, esta otra es la parte de atrás del contrato que está firmado por siriaco de los Santos de Olio, que dice que es vendedor. Está el señor Sotero Encarnación Moreta, que es el comprador, y la señora Damaris Somón Agramonte, que es la compradora, ella es la esposa de Sotero. Entonces, señores, este caso que está denunciando esta pareja, ya está en manos de la fiscalía, según denunciaron ellos. Ellos depositaron su querella en la fiscalía, han tratado de ponerse de acuerdo con el profesor siriaco. A siriaco yo lo conozco hace mucho, señores. Nunca lo había escuchado mencionar en un asunto de esto, di que de estafa. Y estas personas están haciendo la denuncia. Esto que ustedes ven aquí es el comprobante del banco de reservas. Valga la publicidad, que esa gente no apoya a los medios de comunicación. Ahí ustedes ven este voucher, que es el comprobante del pago. Ahí está, un millón doscientos mil pesos. Le depositaron ellos a esta cuenta, que según este voucher, pertenece a Siriaco de los Santos de Olio. Este que ustedes ven acá, este amigo Siriaco. A Siriaco yo lo conozco hace mucho. Siriaco dirigía el Liceo de Hato del Padre hace un tiempo. Él es maestro, él es profesor. Es un muchacho famoso. A Siriaco lo conoce mucha gente, verdaderamente. A él lo están acusando, señores, de estafar a estas dos personas con la venta de un solar, que supuestamente ese solar no existe, según los denunciantes. Vamos a escuchar estas denuncias. Son dos. Habla el esposo y habla la esposa sobre esta situación. Vamos a escuchar la denuncia que hace Sotero Encarnación y su esposa Damari Somón. Escuchemos la denuncia que hicieron ellos. ¿El nombre suyo cuál es? Damari Somón de Encarnación. ¿De dónde es usted, Damari? Aquí de San Juan de la Maguana. Damari, cuéntenos cuál es la situación por la que usted está atravesando y quiere denunciar en este momento. Bueno, yo quiero denunciar al señor Siriaco. Nosotros le compramos un terreno. ¿Quién es Siriaco? Siriaco es un subdirector de la Escuela La Gallera, de aquí de San Juan de la Maguana. Sí. También es maestro de prepara de los fines de semana. El señor Siriaco nos vende a nosotros un terreno en el lucero. ¿Quiénes somos nosotros? Mi esposo, Sotero Encarnación y Damari Somón. Ok. En la calle 9. Cuando nosotros vamos a adquirir nuestro terreno, el señor, yo llevo mi agrimensor y ahí es donde me doy cuenta los cuatro días que el señor Siriaco, el documento que nos entrega no es real. Es falso. Es falso porque ese terreno corresponde al ingeniero Samuel Peña. Entonces, en la documentación, la parcela no corresponde al documento que él nos entrega. Luego yo le llamo a los cuatro días de encontrarme con el fraude y él me dice que por favor quiere hablar algo con mi esposo y yo. Le digo, tú y yo no tenemos que hablar nada si no es delante del abogado. Me dice, no, 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 no. ¿Qué abogado del pi? De Satanás. Le dije, con el abogado es que vamos a hablar porque es una suma grande de dinero y yo no te la voy a dejar. Él se ha vivido su película normal. A la dos primeras citas él no fue. Y en la segunda cita ahí se presentó, el cual le dieron tres días para que él argumente dónde esté el terreno. Ya hoy hacen nueve días y él no responde a nada, no nos ha llamado, no nos dice qué va a hacer. Y nosotros no vamos a perder nuestro dinero que con tanto sacrificio lo hemos buscado. Ustedes acudieron a la fiscalía, usted dice. Sí, en vista que él no ha querido dar la cara, nosotros fuimos a la fiscalía, se le presentaron sus querellas. A las dos primeras él no fue, a la tercera asistió y él sencillamente no dijo nada. Ya, ustedes se juntaron con él, él fue a la fiscalía con ustedes. A la tercera vez. ¿Qué dijo él allá en la fiscalía? ¿A qué se comprometió? A nada, absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Él lo que dice es que no jueguen con su moral, el cual cada maestro yo creo que debe tener moral. Y si usted está vendiendo lo que no le corresponde, ¿de qué moral usted me está hablando, por favor? Entonces, al igual que él es maestro, mi esposo y yo también somos maestros, y no vamos a trabajar para el señor siriaco y su abogado de él, que es una componenda. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes exigen hasta este momento? Mi dinero, que me entregue mi dinero, que eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuál fue el monto que ustedes le entregaron? Un millón doscientos mil pesos y lo que va, que hemos gastado en este transcurrir del camino. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a... ¿Cómo le llaman al maestro? El señor siriaco. ¿Siriaco qué? De los Santos de Olio. Siriaco de los Santos de Olio. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al profesor? Bueno, el señor siriaco sabe que nos hemos dado la cara allá en la fiscalía. Él no ha correspondido al llamado que le hemos hecho y yo necesito que le entregue nuestro dinero, por favor. ¿Usted me dijo que su nombre es? Damari Somón. Gracias, Damari. ¿El nombre suyo cuál es? Sotero Encarnación Moreta. Trabajo en la Escuela Mercedes Consuelo Matos. ¿De dónde es usted, hermano? De aquí, de San Juan de la Maguana. Me críe ahí en el Córbano Norte. ¿Cuál es la situación, hermano? Bueno, la situación es que mi esposo y yo hemos comprado un terreno ahí en el Lucero 2, en la calle 9, la cual hemos sido objeto de una estafa por parte del señor Siriaco de los Santos de Olio, la cual por vía o por mediante del Marciano Almonte. Marciano, ¿quién es? Ese fue como el enlace, o sea, él publicó la venta por la red y nosotros vimos su número de teléfono, entonces lo contactamos y por vía de él fue que llegamos a ese terreno. ¿Pero él le sirvió de abogado a ustedes, el señor Marciano que usted menciona ahí? Bueno, ellos con su astucia, ellos mismos hicieron todo. Hicieron los documentos y todo. Sí, continúe. Entonces, somos objeto de una estafa. Hemos, fue citado, acudió a la tercera cita donde el fiscal, y no ha llegado a ningún acuerdo con nosotros. Hubo una ocasión que el abogado de él habló con el abogado de nosotros y dijo que iba a llegar a un acuerdo y que no iba a entregar 300 mil pesos al ANTI. Por lo cual, nosotros no hemos escuchado eso de la boca de él frente al procurador fiscal. Por lo tanto, nosotros, como vemos, que ya se trata de una etafa, nosotros lo que queremos es nuestro dinero. ¿Qué son esos papeles que usted tiene ahí? Estos papeles son el acto notarial, hecho por ello mismo, la cual no se corresponde con lo que dice. Vemos aquí donde él firma que arriba hay nosotros, pero ese acto notarial está alterado. Está alterado, la cual ellos, usando su altimaña, lo hicieron de 800 mil pesos, supuestamente para que nosotros no paguemos los impuestos. Y es decir, por lo tanto, aunque ahí dicen en el documento 800 mil pesos, en su cuenta se le depositaron por vía de una transferencia un millón doscientos mil pesos. ¿Un millón doscientos? Un millón doscientos mil pesos. ¿Cuál era el total de la venta del solar? Un millón doscientos mil pesos. ¿Un millón doscientos fue que le dieron? Sí, por eso fue que pactamos, sí. Ok. Le dimos, fue transferido a su cuenta, ahí está el número de su cuenta, a su nombre. ¿Hay otro documento ahí debajo del contrato? Sí, tenemos otro documento aquí, la cual, este documento fue supuestamente a quien él le había comprado, a Oscar Enrique Paniagua Canot. Ese fue que él le compró y entonces nos vendió a nosotros. Pero que este documento hace veintipico de años que está hecho. Lo que pasa es que la firma la han falsificado. Pero este documento hace veintipico de años que está hecho. Por lo tanto, es una etafa, nos dimos cuenta que era una etafa, porque cuando llevamos nuestro agrimenzol, el agrimenzol tenía conocimiento de esos terrenos, y dice, pero estos terrenos no corresponden a esa persona. Bien. ¿Cuál fue el abogado que le hizo ese acto a ustedes? Porque se supone que ustedes fueron donde un abogado a hacer el acto. Bueno, no, nosotros no, ellos mismos buscaron su abogado. Ellos lo hicieron ellos mismos. Ellos mismos, porque como se trataba de la trama que ellos tenían, ellos mismos buscaron su abogado, hicieron todo. Ellos mismos. Ese abogado, aquí dice el doctor Ramón Eva de los Santos, abogado notario. Ese fue el que firmó ese documento. Y ese documento es tan alterado. Por lo tanto, como se trata de una etafa, nosotros lo que queremos es, como no hemos llegado a ningún acuerdo, él no ha dado la cara, ni con su abogado, ni por la vida del abogado de nosotros. Entonces nosotros lo que queremos es nuestro dinero. Nuestro dinero que queremos, ya tenemos un mes y siete días, y no hemos visto nada. No vemos nada. No vemos que él quiera resolver nada. ¿Qué le han dicho en la fiscalía con relación a este caso? ¿Cuál ha sido la actitud de la fiscalía, según ustedes? Bueno, la actitud de la fiscalía es que ellos están estudiando el caso, pero que vemos como que el caso va lento. Entonces, cuando se trata de una etafa, yo entiendo que esa persona debe de ser apresado, investigar, y después que se investigue, está bien. Si salió culpable, preso, pero si no salió culpable, entonces él tiene derecho a cualquier cosa. Pero ese hombre está suelto. ¿Entienden? Ese hombre está suelto como que nada ha pasado. Usted hablaba ahorita de que, como que se dijo que a ustedes se le iba a devolver 300 mil pesos al ante. 300 mil pesos al ante. El abogado de él llamó al abogado de nosotros, y le dijo que nos iba a devolver 300 mil pesos, pero que no hemos visto nada. ¿Ustedes estarían dispuestos a recibir esos 300 al ante? No, por lo menos, si llegamos a algún acuerdo, por lo menos 800 mil pesos, o el millón 200 mil pesos. De lo contrario, no recibimos esa cantidad. Ya. ¿Usted de manera particular no ha hablado con ese profesor? No, no hemos hablado. No hemos hablado porque no vemos la intención de él resolverlo. Bien. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades con relación a este caso? Bueno, a las autoridades es que tomen carta en el asunto, ya que somos objeto, mi esposa Damar y yo, de ese fraude, de esa estafa. Entonces, lo que queremos es que las autoridades tomen carta en el asunto. ¿Usted no cree que eso le hace daño a ese maestro verse involucrado en una situación de estafa? Bueno, dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Si usted está haciendo algo malo, en la calle, todo lo que uno hace sale a la luz un día. Por eso es que debemos andar como debe andarse. Por la regla, por la ley. Y más nosotros que somos carta leída, como dice el apóstol Pablo. El profesor es una carta leída. El profesor es el modelo del estudiante. Por lo tanto, su consecuencia la va a tener, la tendrá por causa de de lo que ha hecho. Bien, usted me dijo que su nombre es Soterón de la Nación. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon lo que denuncia esta pareja de esposo. Ellos dicen que le dieron un millón doscientos mil pesos por un supuesto solar a este profesor. Pero que el solar no existe, supuestamente solamente, o sea, el solar al terreno donde él los llevó en los papeles no se corresponde a esa parcela. Según dicen ellos, según dicen los profesores que dicen fueron 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 estafados, supuestamente, por este por este profesor. Una situación que las autoridades deben investigar. Yo espero que Siriaco dé su versión sobre esta acusación que le están haciendo, que él se exprese. Esta plataforma es suya, Siriaco. Usted puede venir acá para que usted aclare esta denuncia que hacen en su contra, que como está el Ministerio de Educación, como está el doctor Ángel Hernández, que cualquier docente que suena en un asunto reñido con la ley le dan ahí, como dicen los tígeres. Entonces, sería bueno que usted aclare eso, Siriaco, sobre la venta de este solar que están diciendo que eso es una estafa. Usted tiene que defenderse. Venga aquí a esta plataforma, profesor, para que usted aclare esta situación. Unos señores que vive haciendo líos. Yo me imagino los líos que hicieron esos dos profesores para juntar ese millón doscientos mil pesos para comprar ese solar y que ahora estén atravesando por esa situación. Hay que pedirle a Dios que libre a uno, señores, porque imagínese usted. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase ahora debajo del video en el botón que dice suscribirse, dele a ese botón suscríbase y active la campanita de las notificaciones. Y así, cada vez que Las Calientes del Sur suba un contenido, a usted le va a llegar un aviso para que usted sea el primero en enterarse de todos los contenidos que desde esta plataforma servimos para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.